Mentira No quiero volverte a ver Y ahora Te encuentras sola En este mundo Sin un querer Sufrirás El dolor de no tener Amor que te vuelva a querer Sufrirás El dolor De no tener amor Que te vuelva a querer Que te vuelva a querer Que te vuelva a querer No te volveré a querer No te quiero más Mentira, mentirosa Mentira, mentirosa Mentira, mentirosa Tienes espinas Como todas las rosas Que te vuelva a querer Eres falsa y caprichosa Que te vuelva a querer Tienes espinas 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 ¡Ah! 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 Recuerda bien, que te vuelvas bien, recuerda bien, que te vuelvas bien, cuando aquella noche, mi pecho te abrazaba, recuerdo bien, que te vuelvas bien. Un besito cariño que vuelve a querer, en ti buscaba mentirosa y no lo hallaba